Aterrados, asustados y hasta atemorizados, asume el gobierno de la potencia del norte el avance y desarrollo de las criptomonedas en El Salvador, a tal punto que el Senado estadounidense acaba de introducir un proyecto de ley para revisar el uso del Bitcoin como moneda legal. Al respecto, el propio presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha expresado su asombro, pues ni en sus sueños locos nunca se imaginó que esta criptomoneda y todo lo que está haciendo por su país pudiese originar tanto miedo en Washington. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha expresado su asombro ante la decisión del Senado estadounidense de introducir y aprobar un proyecto de ley para revisar el uso del Bitcoin como moneda de curso legal en su país, para de esta forma intimidar e intervenir en los asuntos internos de la nación salvadoreña. Efectivamente, en su Twitter, Bukele, con el tono que le caracteriza, manifestó que ni en sus sueños más locos se imaginó que sus decisiones económicas, como introducir el Bitcoin como moneda legal y todo el bienestar que esto ha ocasionado en el pueblo, pudiese causar tanto miedo en Washington. Al respecto, dijo Bukele que el temor de la potencia del norte va de la mano con el hecho de considerar el daño económico provocado por la hábil decisión de sacar a El Salvador del marasmo económico en que estaba sumido al llegar al poder. Cabe destacar que en esta normativa, la potencia del norte admite que busca mitigar los potenciales riesgos para su propio sistema financiero ante el avance indetenible del Bitcoin y las criptomonedas en El Salvador. Sobre esto, la ley aprobada requiere que el Departamento de Estado coordine con el Tesoro y otras agencias federales el hecho de examinar y mitigar estos riesgos, incluido cualquier potencial empoderamiento de actores como China y organizaciones delictivas organizadas. De allí la respuesta de Bukele en Twitter, en la que asegura, como algo ilógico, el miedo, el temor de Washington por todo lo que se está haciendo, en especial el crecimiento económico exponencial que ha tenido el país centroamericano. Pero es que es mucho más ambicioso este proyecto de ley, pues también contempla que se supervisen las remesas de El Salvador. Y es que en días recientes, el Banco Central de Reserva de ese país puso bajo reserva la información relacionada a las remesas recibidas mediante la billetera digital que promueve el uso del Bitcoin en El Salvador. Cabe recordar que esta ley fue presentada hace un mes bajo el nombre de Ley de Responsabilidad por las criptomonedas en El Salvador, por los senadores estadounidenses republicanos Jim Rich y Bill Cassidy, además del demócrata Bob Menéndez. La propuesta que debe ser avalada por el Senado fue introducida el 16 de febrero y en ella prácticamente se pide a El Salvador echar para atrás el uso del Bitcoin, situación que originó otro enfrentamiento Biden-Bukele. Cuando se presentó la propuesta, Bukele dijo a los senadores que no somos su colonia, patio trasero o delantero, y les pidió que se mantuvieran al margen de los asuntos internos de su país en respecto a la autodeterminación de los pueblos. Pero sí somos claros, lo que más preocupa a Washington es cómo la adopción de Bitcoin puede afectar la dinámica económica y comercial bilateral con El Salvador, así como un potencial de reducción en el uso del dólar y el papel de las remesas enviadas por los salvadoreños desde el país del norte. A esto se le suma la preocupación del norte por los riesgos para la seguridad cibernética, la estabilidad económica y la gobernabilidad democrática en El Salvador, y si el país tiene capacidad técnica para responder a una crisis derivada de la criptomoneda. En definitiva, la ley indica que en menos de 60 días después de su vigencia, el secretario de Estado, en coordinación con otros departamentos y agencias federales, deberá enviar a los comités del Congreso un reporte sobre la adopción aprobada por el gobierno de El Salvador del Bitcoin como moneda de curso legal. Al respecto, el reporte deberá incluir una descripción del proceso seguido por el gobierno salvadoreño para desarrollar y promulgar la ley Bitcoin, aprobada el 8 de junio y vigente desde el 7 de septiembre del año pasado, 2021. Pero, ¿qué es lo que la potencia del norte no perdona a Bukele? En primer lugar, que El Salvador, a quien el propio Fondo Monetario Internacional le ha llamado la atención por el uso del Bitcoin, haya decidido continuar con su senda pro-Bitcoin. En segundo caso, porque casi millón y medio de visitantes ha recibido El Salvador desde que Bitcoin comenzó a ser moneda de curso legal. De acuerdo con la información, se esperaba la llegada de 1,1 millones de turistas, pero la cifra alcanzó 2,4 millones entre noviembre y diciembre de 2021. Más de la mitad de los turistas, un 60%, llegó precisamente de la potencia del norte. Igualmente, en Washington temen otras cifras, y es que el presidente Nayib Bukele invierte unos 100 millones de dólares producto de las criptomonedas para mejorar la infraestructura de las playas que forman parte del proyecto Surf City, lo cual ha dejado un crecimiento de más del 100% del turismo en 2021, si se compara con el año anterior. Al respecto, también temen a Bukele por la creación del Chivo Pets, el primer hospital de animales totalmente financiado con Bitcoin. Cada tratamiento para mascotas es de apenas 0,25 dólares pagado en BTC con cualquier monedero, según lo anunció el mandatario en su cuenta de Twitter. Bukele, hasta el 9 de octubre del año pasado, había anunciado públicamente en su Twitter la compra de 700 Bitcoin entre el 6 y el 19 de septiembre del 2021. La agencia Bloomberg estima que las operaciones costaron 34,75 millones de dólares con un precio promedio de compra de 49,664,69 dólares por unidad. Es así como el presidente salvadoreño está decidido a hacer historia, no solo por ser el primer país en adoptar el Bitcoin, sino porque además también innova con bonos Volcán, los primeros bonos respaldados por criptomonedas que el gobierno ya empezó a emitir a mediados de este mes de marzo. El total de estos bonos colocados estaría entre los 1,000 y 1,500 millones de dólares con tasas de interés de 6,5% a 10 años, más dividendos después de cinco años, según el ministro de Hacienda Alejandro Zelaya. Es bueno señalar que la mitad de los fondos de estos bonos serán usados para comprar más bitcoins. La otra será destinada a la construcción de Bitcoin City, el ambicioso proyecto de Bukele al pie del volcán Conchagua, cuya energía termoeléctrica sería usada para abastecer la ciudad y para la minería bitcoins. En resumen, no cabe duda que adoptar bitcoin ofrece ventajas tanto sobre la economía como en la infraestructura misma de un país. Bitcoin es 100% auditable y esto permite crear sistemas políticos transparentes en el que el rastreo del gasto público sea auditado por todos. Por todas estas explicaciones es que la potencia del norte está preocupada. Por el arrojo de Bukele, quien ha demostrado que mientras esté al frente de la presidencia de El Salvador, defenderá a capa y espada su proyecto del Bitcoin, duela a quien le duela. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volver.